Hola a todos, vengo a contarles que ya está a punto de comenzar la Google Code Jam 2021. La Google Code Jam es la competencia de programación más importante que organiza Google. Les dejo a todos una pregunta para que contesten en los comentarios. ¿Participaron alguna vez de la Code Jam? ¿Y hasta qué ronda llegaron como máximo? Sí, dan remeras de premio por llegar a la tercera ronda. La primera ronda es la Qualification Round 2021. Y comienza hoy, viernes 26 de marzo, a las 13 UTC. Que en Argentina son las 10 de la mañana. Y en total hay un tiempo de 30 horas en el que se pueden enviar los problemas. Para registrarse, simplemente se ingresa a la página web de la Code Jam. Le damos a Register Now, completando todos los datos. Es posible registrarse para la competencia durante toda esta primera ronda de clasificación. O sea que hay tiempo hasta el sábado, pero no lo dejen para último momento. Una vez que estamos registrados, tenemos la posibilidad de practicar con competencias pasadas. Para acostumbrarnos al sistema de envío de soluciones. Luego de la ronda de clasificación, avanzan a la ronda 1 todos los participantes que obtengan al menos 30 puntos. Sin importar el tiempo de envío. Ojo, que esto no es así en las rondas siguientes. Donde la velocidad para programar y resolver los problemas se utiliza como desempate ante una misma puntuación. Si tienen dudas sobre el formato, les recomiendo leer las preguntas frecuentes y practicar en la plataforma con problemas de competencias anteriores. Si te interesa estar al tanto de noticias en torno a las competencias de programación, te recomiendo suscribirte al canal y darle al botón de la campanita. Así te notifican todos los videos y no te perdés ninguno. Mucha suerte a todos en la competencia y estén atentos que seguramente voy a estar subiendo las soluciones una vez que termine. ¡Nos vemos!